Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo partido de Santiago Wanderers. El día de hoy nos enfrentamos a O'Higgins de Rancagua. Estoy con mi tenida de la corporación Santiago Wanderers EA Sports. Aprovecho para darle un saludo gigante. Se están moviendo a full con lo que es FIFA. Está volviendo Call of Duty Mobile también, así que vayan a seguirlo en sus redes sociales porque la verdad es que vienen trabajando bien duro los chicos y la Corpo se merecía una rama de estas características. Pero bueno, volviendo un poquitito a la temática del día de hoy. Santiago Wanderers se va a enfrentar a O'Higgins en Rancagua, como ya decía. Esta es la formación del decano. Ingresa Néstor Canelón en reemplazo de Damian Arce. Damian Arce se queda en la banca. La verdad es que bastante, bastante extraña esa situación. Que el 10 de Wanderers se quede en banca pensando que no está María Farín. Sebastián Uguilla va a estar arriba con Ángeles Jara. Rory Fernández no está, obviamente, por expulsión. Tampoco lo vamos a tener en el Clásico. Y es lamentable, pero hoy Santiago Wanderers tiene que quedarse con los 3 puntos de cualquier manera. Esperemos que así sea. Y bueno, si no es así, habrá que ir a matar o morir en el Clásico porteño del día sábado 16 de octubre. Pero ahora, O'Higgins. Así que vamos allá para que nos quedemos con los 3 puntos. Vamos a guanderos. Bueno, antes de empezar el partido estoy aquí con los cabros. Cabros se la juegan con unos resultados hoy día. ¿Uno? Vamos, a ver. Vamos. 1-0. 1-0. ¿Voy con 1-0? No, no, no. Yo dije primero 2-0. 2-0. ¿Y tú? 2-0. 2-0. 1-0 nomás. Ya, me da lo mismo cuánto ganemos, pero hoy día hay que ganar. Dale, Cristian, nomás. ¡Oh, muchachos! ¡ESA N! ¡SAN! ¡ESA N! ¡ESA N! ¡ESA N, S, 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 Santiago Juan desde Valparaíso! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, señora! ¡Que vimos en el estadio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Música para nuestros oídos porque significa que el fútbol llega, que el fútbol comienza a disputarse en el teniente. ¡Ah! ¡Ahí, Alejandro! ¡Aperto de Seymour! ¡Apertura otra vez para Antonio Díaz! ¡Nuevo centro! ¡Muchas gracias por ver el fútbol! ¡No se puede despertar! ¡Que llegue, llegue! ¡Que llegue, llegue! ¡Por ambos patados, por la izquierda y por la derecha! ¡En cualquier momento más de la izquierda! ¡A葬ése una linda sociedad por la izquierda, Antonio Díaz para la Ancibia! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Rumero en retroceso! ¡Lo marco, lo marco! Presionado por el Seymour... ¡No, marco, lo marco! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡A despertar, weyano! ¡Centro, la pelota! ¡Uy, Viana, weón! ¡Para! ¡Viana, weón! ¡Viana, weón! ¡Viana, weón! ¡Viana, weón! ¡Viana, weón! ¡Viana, weón! Sepúlveda, hielo en vivo, atención, arriba, buscaban a Cajáez. Lo anticiparon el defensor, a la quiere aguantar el Cebo Villa. Alcanzó a tocar a Antonio Díaz, Facundo Castro. Siempre Castro, ¡Castro! ¡Castro! ¡Vale! Pensé que nadie acabó. ¡Vivieron a Julián! Pero la manoteó con la mano. Pero si ya se veía... ¡Viva! 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 ¡VivCo! ¡Viva! Ve cámito. ¡Viva y el Reyes! ¡Viva! ¡Viva tu, puche! ¡Viva! ¡Viva San gimnasia! ¡Viva San gimnasia! A.C. en la cancha, Facundo Quirio, dos cambios de Santiago Alvaro A.C. en el segundo momento de la banda de B.C. 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 ¡No, no, no! Martín Villaruel Abierto Alvarado ¡No, no, no! Ahora sí la conexión con el zurdo Contarita Alvarado, Damián Arcelo, Trabalabundo Arranque izquierda a disposición de Romero Ya acabó Así que sigo ¡Pero Monchi no hay que salir! ¡Tiene que salir Espinosa, weón! Queda algo abierto en el fondo Santiago Wander Matías Fraquia ¡Vale! ¡Vale! ¡Toda tuya, Astorga! ¡Toda tuya! ¡No tenéis ni un brillo, weón! ¿Cómo podéis poner al canelón, weón? Si no han hecho nada En tres partidos, weón Bueno, perdemos 1 a 0 Astorga regala el primer tiempo completo Una formación llena de inventos Creo que el segundo tiempo Wander Se mete en el partido precisamente Porque volvió un poco a jugar a lo que venía haciendo Es inexplicable un poco lo que está haciendo Canelón En la oncena titular No sé qué justifica que esté dentro de los once iniciales Y nada, se viene el clásico ahora Vamos a ver qué pasa Quedamos muy, muy, muy mal posicionados Ahora creo que el alza que tuvimos No nos está alcanzando Y con estos dos partidos donde no hemos podido ganar Se ha puesto mucho, mucho más difícil Así que vamos a ver qué pasa del clásico Es un partido que no se puede perder Incluso que estemos matemáticamente descendidos o lo que sea Ese partido se tiene que ganar como sea Catorce mil cuatrocientas entradas Se pusieron a la venta Y vamos a ver qué es lo que pasa el día sábado En el día figuero Lo dejamos hasta acá, muchachos Partido bastante aburrido, bastante fome Donde dejamos muchísimo que desear Y todo va de Emiliano Astorga, yo creo, en esta pasada Así que nada, muchachos, nos vemos Que estén muy bien Cuídense Chao, chao